ante el triunfo de Javier Milei. Primero explícame qué significa, cómo lo miden ustedes y obviamente cuál ha sido la respuesta que más han tenido. Ah, sí. Igual te comento por esta referencia que estás haciendo, me parece que me están llamando por un estudio previo al último. Yo pensé que me estaban llamando por el que cerramos hace tres días. Ajá. El estudio al que vos hacés referencia es un estudio que hicimos a la semana de las PASO y justamente le preguntábamos como bien estaba referenciando, preguntábamos a la gente después de la sorpresa que hubo con el triunfo de Milei como el candidato más votado y el espacio también más votado, qué sentía, cómo lo podía expresar en una sola palabra. Y ahí lo que aparecía era Esperanza. Esperanza gana en el primer lugar, sí. Esperanza referido a un cambio, esto nosotros en este último justamente lo medimos también de otra forma pero apuntando justamente a lo mismo, qué le está pasando a nivel emocional y a nivel de pensamiento a los votantes tanto de Milei como de Burrich o de Maza. Y lo que vemos es que de parte de lo que sería la demanda del electorado hay una necesidad imperiosa, yo diría ya angustiante y de mucha ansiedad de cambio. Y que este cambio sea un cambio profundo y sea un cambio rápido y sea un cambio de 180 grados. Eso es lo que está demandando dos terceras partes de la población. Y el 50% de esas dos terceras partes justamente lo que quieren es que ese cambio sea drástico. Entonces, esto de la esperanza, del sentimiento en el triunfo de Milei tiene que ver con esta cuestión porque Milei, más allá de si es racional o no esa esperanza, muchas veces las esperanzas están ancladas en cuestiones racionales, otras veces simplemente en la necesidad de creer en algo. Milei en parte representa esa posibilidad de que el país que viene en una repetida y casi constante decadencia en los últimos 15, 20 años, que el país tome un rumbo distinto. Entonces eso es básicamente lo que recogimos en esta pregunta que vos hacés referencia. Bueno, me parece interesante, claro, vos decís dos terceras partes están buscando un cambio que vendrían a ser lo que sacó Juntos por el Cambio y lo que saca Milei. Exactamente, eso justamente coincide con lo que sacaron ambos espacios opositores. Ahora te pregunto, me decís que un 50% es el que impulsa un cambio rotundo. Exactamente, y ese 50% que quiere un cambio rotundo, porque la pregunta para... que entienda la gente que nos está escuchando. Sí. La pregunta es, usted, ¿qué desea respecto de lo que tendría que hacer un nuevo gobierno? ¿Prefiere continuidad o cambio político y económico? Entonces acá, las alternativas son tres, no son dos, cambio versus continuidad, sino que es cambio político y económico drástico, cambio político y económico moderado o continuidad. Y entonces, lo que te decía recién del 50%, el 50% de la gente está pidiendo un cambio político y económico drástico. Y luego, un 28% pide un cambio político también económico, pero moderado. Y tan solo, un 23% dice continuidad. Ese es el votante de masa, básicamente. Claro, claro, claro. El que quiere continuidad. Pero dentro de los que quieren un cambio económico drástico, ahí tenés mayoritariamente a los votantes de Milley. Sin duda, sí. Y en menor medida, pero también con un cambio, por eso ganó a la interna, frente a la RETA, también el votante de Bullrich está pidiendo un cambio, no con la fuerza que le está pidiendo el votante de Milley, pero también el votante de Bullrich prefiere un cambio político drástico contra un cambio político moderado. Y Gustavo, bueno, ahora, ya que me lo has mencionado, te aprovecho. Entonces, ¿en dónde han centrado el trabajo, el que han terminado ahora, más cercano? Mirá, el que terminamos ahora está centrado básicamente en algo que se está hablando mucho, pero en realidad nadie había aportado un dato, hasta nuestro estudio, que es motivación, motivación de voto. ¿Por qué vota a uno u a otro de los tres principales espacios? Y entonces acá tenemos que nosotros dividimos las respuestas de acuerdo a quién vota, si votan a Milley, a Bullrich o a Massa. O sea, el votante de Milley, seis de cada diez, lo votan porque representa una esperanza de salir de la decadencia. Y luego, hay un ranking de doce motivos. El primer motivo para Milley es, este me asegura que me saca de la decadencia con la que vi en el país. El segundo motivo para Milley son sus propuestas económicas generales. Y algo que se había instalado y se sigue instalando mucho en los medios, que es, bueno, Milley representa el voto bronca. En realidad, cuando lo preguntamos, por lo menos explícitamente lo que nos dice la gente, el voto bronca figura en noveno lugar dentro de los doce. Que en nuestro caso fue bronca, voto por bronca contra la casa política. Esto es apenas el 16%, contra el 60% que lo vota por otra cosa. No lo vota por bronca, lo vota porque representa una posibilidad de salir de la decadencia. Y luego, un dato interesante, lo tenemos en Massa. Porque a Massa, la mitad de los votantes de Massa, el 52%, nos dice que lo vota a Massa porque Milley y Bullrich le dan miedo. Y luego, en el ranking de motivaciones, en quinto lugar está porque es el menos malo. Entonces, acá nosotros estamos, en este informe, justamente reflexionando que parece ser que Massa, aún con los que lo están votando, no tiene un anclaje de enamoramiento con su propio electorado. O lo votan porque no quieren a Milley y Bullrich porque le dan miedo, lo votan porque es el candidato menos malo. No tiene la fortaleza el voto de Massa que tiene el voto de Milley o el voto de Bullrich. O el voto de Bullrich también lo votan porque asegura un cambio con gobernabilidad y porque va a tener el respaldo en el Congreso para hacer los cambios que se proponen. Entonces, ahí hay un voto más genuino. Es decir, uno podría decir que a Bullrich y a Milley las motivaciones de voto están en positivo. En Massa están en negativo. Es y bueno, si no me queda otra porque viene la derecha, voto a ese, pero a ese no me gusta. ¿Entiendes? Sí, sí, está clarísimo. Está muy bueno esto porque viene a derribar uno de los mitos, ¿no? Lo del famoso voto bronca, fundamentalmente. Y también entender por allí, creo que le puede servir muchísimo a los candidatos para saber de qué manera encarar esta última parte de la campaña, ¿no? La mayoría que está eligiendo a Milley lo elige porque lo va a sacar de esta situación económica. O sea, fundamentalmente lo que quiere cambiar la ciudadanía es un cambio de 180 grados en la situación económica, ¿no? Exactamente, y en ese sentido también esto de estar vinculado a derribar otro mito que está asociado al voto bronca. Porque, ¿qué se instaló respecto a Milley? Bueno, es un voto de hartazgo, de bronca, un voto emocional. Después terminan diciendo que es un voto emocional y reflexivo. No, porque en definitiva es un personaje que muestra cierta violencia, que es irasible, que no presenta demasiada estabilidad emocional, por lo menos en cuanto a su forma. Y entonces se le atribuye que al electorado, yo estoy siempre hablando de la demanda del electorado, ¿no? Al electorado que es un electorado que no la está pensando muy bien porque se deja guiar por su emoción o por su bronca. Y esto no es así. Porque el electorado de Milley está creyendo en algo que por ahí después Milley lo defrauda, o sea, eso se verá después. No, totalmente. Pero está creyendo en que todo lo demás no ha servido y entonces quiere algo nuevo. Y eso no es irracional, ni es una emoción irreflexiva. Porque incluso nosotros siempre discutimos en el observatorio. Bueno, si vamos a pensar en la racionalidad, la irracionalidad, ¿qué más irracional hay que el voto al oficialismo? Un voto al oficialismo que sí, en cuatro años nos pulverizó nuestro poder adquisitivo, nos hizo, perdonando la expresión, nos hizo pelotas en el tema de la inseguridad, en el tema de la inseguridad, llevó al país a una inflación que hacía 20 años que no tenía. Y, ah, pero lo voto. Y entonces eso, ¿dónde está la racionalidad? Sí, totalmente. Entonces hay una gran confusión cuando se quiere llevar la irracionalidad para el voto de la oposición, cuando la mayor irracionalidad, desde un punto de vista lógico, es votar al que hizo el peor gobierno de Alfonsín hasta la fecha. La última que le hago, doctor, tiene que ver con la gran pregunta si es que los votos se van a mantener en los candidatos, y que creo que sí, creo que aquel que votó a mi ley va a seguir votando a mi ley, o aquel que votó a Bullrich va a seguir votando a Bullrich, pero lo que va a pasar con los votos de los otros candidatos, ¿no? De Rodríguez Larreta, con los votos de Schiaretti, con los votos de Grabois, ¿qué análisis hacen ustedes acerca de para dónde pueden irse, dependiendo del sector, cada uno, no? Sí, bueno, esa pregunta de migración de votos la tenemos, tanto en el estudio anterior, el que vos hacías referencia, como en este segundo estudio, porque esa sí es una variable clave que la vamos siguiendo. Así que te paso, eso dio muy parecido de un estudio al otro, casi igual, ¿eh? Pero entonces te comento sobre el último informe. Los votantes de mi ley, en mi ley conserva, esto es lo que se llama migración, votó las PASO de esta manera, ¿qué va a hacer en octubre? Bueno, los votantes de mi ley se quedan con mi ley, el 95% de sus votos retiene. Bien. Y Massa también retiene, o sea que ambos tienen un núcleo duro. Massa retiene el 90, eso sí, por lo que acabo de decir antes, el núcleo duro, pero que tiene que ver con motivos distintos, ¿no? El 92% retiene Massa, 95% retiene mi ley. Los votos de Grabois, en el 83%, antes teníamos el 87%, o sea, estamos casi igual, de acuerdo al margen de error, el 83% de los votos de Grabois van a Massa. Bien. O sea que ese 6% que sacó Grabois, en gran parte ahora se va a volcar a Massa. ¿Y qué pasa con los que lo votaron a Patricia Bullrich y a Larreta? Bueno, ahí sí tenemos dispersión. Bullrich retiene, pero no en la magnitud que retiene Milley y Massa. Bullrich retiene el 82%, y el 14%, lo cual es mucho para lo que sacó Bullrich, casi el 18% sacó, el 14% se va a Milley. Es decir, el voto de Bullrich migra a Milley para octubre. ¿Y ahí cuál es nuestra hipótesis? Es que Bullrich, que era en su lucha interna con Larreta, era el halcón, era el que proponía el cambio drástico, el cambio profundo, el cambio rápido, contra Milley, perdón, contra Larreta, que era la paloma, Bullrich era el halcón. Pero ahora que está corrido Larreta, ya ganó la interna, y que tiene que enfrentar con Milley, y si seguimos con la metáfora por ahí de los animales, el león le gana al halcón. En términos de que el que asegura, en la percepción de los votantes, asegura que haya ese cambio y que se le pueda ganar el kirchnerismo. Entonces, ahí creo que la migración de los votantes de Bullrich hacia Milley tiene que ver con el voto útil. Bueno, ¿quién me asegura mejor, luego de las PASO, quién me asegura mejor el triunfo frente al kirchnerismo? Bullrich o Milley. Y entonces ahí se corren al voto útil y van hacia Milley. Y el voto de Larreta, para, digamos, problematizar todavía más la posición que va a tener Bullrich en octubre, el voto de Larreta, solo el 63% se va a Bullrich, porque luego se dispersa. Se dispersa en un 16% que dice que no sabe qué hacer, él no lo tiene decidido, se dispersa un 10%, cruza la grieta y se va a Maza. Y eso también es medianamente entendible, porque tanto Larreta como Maza proponían la ancha, venía el medio, una cuestión más moderada. Entonces hay algún votante de Larreta que, sobre todo los votantes radicales dentro de Juntos por el Cambio, que antes de ir a un voto tan duro como el de Bullrich, dentro de su propio espacio, prefieren pasarse a Maza. Un 10% de Larreta va a Maza y un 9% va a Milley. Entonces los votos de Larreta se dispersan. 10 a Maza, 9 a Milley, 16 que queda en decisión. Y después vos me preguntaste qué pasa con los otros, de Chiaretti. Chiaretti, por ejemplo, sí. Chiaretti pierde mucho de su voto, solo retiene el 31%. Fíjate, ahí ya tiene que ver con el voto útil. Con el voto útil, sí. Solo retiene el 31%, el 21% se eleva a Maza, el 15% se eleva a Bullrich y el 32% queda, esto es importante para ver qué ocurre, porque dentro de la provincia de Córdoba ha sido importante el voto del Chiaretti-Randasso, el 32% queda indeciso. Luego tenemos los votos a la izquierda, el voto a Breckman, y eso es lógico, emigra el 31%, emigra hacia Maza, y el 46% queda en Breckman. Y luego el voto en blanco de los que no fueron a votar. Dentro de los que no fueron a votar, el 28%, casi el 30%, dice que de vuelta que va a sostener esta actitud, no va a ir a votar. Pero los que modifican esta conducta y dicen ahora sí voy a votar, ¿cómo votan? El 25% vota mi ley y el 24% a Maza, ahí está compartido la cuestión. No a Bullrich, entre los que se está hablando tanto de que hay que ir a buscar al que no votó, bueno, yendo a buscar a esa pecera que es la que no votó, que son un montón, porque son 11 millones de personas, es un tercio del padrón, hubo mucho ausentismo, si uno va a buscar al que no votó, ahí, de acuerdo a estos datos, Bullrich no tendría tanto para pescar. Sí mi ley y sí Maza, y por eso, por esa cuestión, cuando nosotros en este estudio hacemos un escenario de ballotage, lo tenemos a mi ley primero con 37, perdón, a un escenario de voto final de octubre, lo tenemos primero a mi ley con 37%, segundo a Maza con 32% y tercero lejos a Bullrich con 26%, o sea que ahí habría un escenario de ballotage entre mi ley y Maza. Y simulado, y ya con esto termino, y simulado el escenario de ballotage, entre mi ley y Maza, mi ley le gana con amplia diferencia a Maza, porque ahí recoge todos los votos de Bullrich. Mi ley 51 en escenario de ballotage, mi ley 51 más los 31, le saca 20 puntos. Gustavo, te agradezco enormemente por tu... Ha sido muy detallado, muchísimas gracias, ¿eh? No, por nada, está lejos. Gustavo González, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Clarísimo de la manera que lo han trabajado ellos psicológicamente, para dónde va a migrar el voto. Me quedo con esto último, obviamente que es una foto de hoy. Hoy el número da que los votos de mi ley se quedan todos con mi ley, los votos de Maza se quedan, la mayoría con Maza, los votos de Bullrich se queda solo una parte, la otra parte empieza a migrar, y los votos de Schiaretti también todos migran, la gran mayoría. Lo que da un escenario para ellos de un triunfo de mi ley, yendo a segunda vuelta con Maza. Queda tercera Bullrich, en este escenario que ellos plantean. Y además, en el Balotage, hoy haciendo los números, le está ganando mi ley a Maza, ¿sí? En los números que tiene el Observatorio de Psicología Social de la UBA. 9.36, Romero. Ahora, noticias. Multiplataforma, Fénix, La Rioja. Patricia Bullrich afirmó que el gasto público...